Nosotros nos hemos platicado porque no tenemos la alimentación, porque no hay un contrato. No hay un contrato en sí, entonces eso nos perjudica a más de 2.000 comensales que a veces no tenemos los medios económicos para sustentarnos en lo que es la alimentación. Un grupo de alumnos que pertenecen al Comité de Defensa de los Comensales, CODECO, tomó la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicado en la ciudad de Lambayeque, luego de conocer la suspensión de los servicios del comedor universitario. El motivo de la toma es que nosotros como comensales, como Junta, CODECO, hemos venido trabajando ya hace un mes acerca de que se haga un contrato definitivo, un contrato por parte del rector, que beneficie a los comensales, que van a tener una alimentación hasta fin de ciclo, y eso no se ha dado. Los perjudicados son como 2.000 comensales. Desde muy temprano, los estudiantes universitarios protestaron con pancartas en el frontis de la sede estudiantil, debido a que aún no se adjudica la buena pro a la concesionaria. Nosotros nos hemos platicado porque no tenemos la alimentación, porque no hay un contrato, no hay un contrato en sí, entonces eso nos perjudica a más de 2.000 comensales, que a veces no tenemos los medios económicos para sustentarnos en lo que es la alimentación extra. Y por lo que ustedes son de fuera de Chiclayo. Sí, nosotros somos gente provinciana, la mayoría, el 80% somos gente provinciana, que necesitamos ese beneficio del comedor universitario. Tras la protesta se realizó una reunión en donde estuvieron presentes el rector Jorge Oliva Núñez, funcionario de logística y el concesionario del comedor. Tras la reunión se firmó un acta en presencia de la Defensoría del Pueblo para que en breve se proceda a la adjudicación de la buena pro. Justamente ahorita está en un diálogo el secretario general de la Junta Codeco, está viendo de qué manera se puede solucionar y ya en estos momentos, dentro de media hora ya tenemos la solución. ¿Esta problema siempre se está dando porque se viene tan solo haciendo contratos, no hay un contrato definitivo con... ¿Son temporales los contratos? Claro, ahorita se está haciendo temporal. ¿Por cuánto tiempo? Se hace por este ciclo, o sea en este mes siempre se hace por ciclo, por ciclo. ¿Por seis meses? Sí, cinco meses, seis meses. Sin embargo, los alumnos advirtieron que continuarán con su medida de protesta hasta que exista un documento oficial que garantice el servicio del comedor hasta el último día de clases del ciclo 2019. La suspensión de este servicio afectaría a más de 3.000 estudiantes. La charola se defiende, la charola se defiende, la charola se defiende. El día somos un porcentaje de 150 alumnos que hemos tomado a la universidad. ¿Esto es un paro de 24 quizás o cómo se soluciona el problema? Según cómo se soluciona el problema. Sí, estamos a la espera, ya está en un diálogo, estamos a la espera de que se solucione lo más pronto posible. ¿Cuál es el llamado a todos los comensales que vengan y nos apoyen en esta huelga? Que se sienta la fuerza de los comensales, para que salgamos triunfadores y así tener ese beneficio que siempre lo necesitamos como provincianos, la alimentación. Este nuevo conflicto afectaría a la universidad que se encuentra en pleno proceso de licenciamiento ante SUNEDU.